No tengo ni la menor idea de cuál será mi futuro, pero estoy seguro que dondequiera que vaya Dios irá conmigo y sus planes son mejores que los míos. No me dejo llevar por el miedo ni la incertidumbre, sino por la fe y la confianza. Sé que cada día es una oportunidad para aprender, crecer y mejorar. Sé que tengo talentos y capacidades que puedo desarrollar y compartir con los demás. Sé que hay personas que me quieren y me apoyan en todo momento. Sé que hay un propósito para mi vida. Y que lo voy a descubrir y cumplir. Sé que hay un mundo lleno de posibilidades y que puedo alcanzar mis sueños si me lo propongo. Sé que hay una fuerza superior que me guía y me protege, que me da la paz y la alegría que necesito. Sé que soy un hijo de Dios y que Él me ama incondicionalmente. Por todo esto y más, soy optimista y agradecido. No tengo ni la menor idea de cuál será mi futuro, pero estoy seguro que será maravilloso. Gracias. 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 Gracias.